Música Tú fuiste a la curación por ella, ¿verdad? Ella oró por ella Nosotros no cuidamos niños Los maestros que están haciendo eso Tienen que cambiar la mentalidad No tenemos guardería de niños Tenemos una escuela sobrenatural de niños Algo le pasó a ellas dos En una noche Ella tenía un dolor ¿Verdad que tenía un dolor? A ver, pon el micrófono ¿Cómo era el dolor? ¿Era fuerte? ¿Dónde te dolía? En mi pancita ¿Te dolía en la pancita? Jajaja Sin embargo Ella le dice, vamos a despertar a mamá Y le dice a la hermana Un momento Que yo aprendí con mi maestra Que si yo le impongo las manos El dolor se va Le impusiste las manos ¿Y qué pasó? ¿Te sanaste? ¿Se te quitó el dolor? Sí ¿Qué es Dios? Su dolor se fue Nuestro Dios Es un Dios de milagros Donde está Dios Tienen que haber milagros Si no, no está el reino Si no hay milagros No hay milagros Ella tuvo un milagro Porque Le pidió algo al Señor A ver, ¿qué fue lo que tú pediste al Señor? ¿Qué pidió de Dios? Le pedí un abrazo ¡Ay, mire! Le pedí, le pidió un abrazo Ella necesitaba Un abrazo Hay gente pidiendo autos Sí, ella necesitaba un abrazo ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Y qué pasó? El día que lo pedí Por la noche Me lo dio Y me dijo Todo lo que le pedí Que me dijera ¿A través de quién? La señora Martita Traduce a mí ¿Qué fue lo que te dijo Martita? ¿Qué dijo Martita? Ella vino No sabía nada Martita no sabía nada Ella no sabía nada No sabía nada No sabía nada Se acerca la misma noche A donde está ella Había pedido el abrazo Ella había pedido el abrazo Y esa fue la misma noche ¿Verdad? Y no habían pasado unos minutos No, dos minutos han pasado Y Dios manda a Martita Dios manda a Marta Dios manda a Marta Y le dice Ve ahora Y le dijo ¿Qué fue lo que te dijo ella? ¿Y qué dijo ella? Dios me mandó a darte un abrazo Dios te ama Y Dios no te deja ¡Ah! ¡Dale un fuerte aplauso! Y Dios le mandó a darte un abrazo Y le dijo Que Él le ama Y que Él no lo dejara Claro, para un incrédulo Esto no es un milagro Pero solo ella Sabe cuánto necesitaba Ese abrazo Solo ella lo sabe ¿Se da cuenta? ¿Dios es un Dios de milagros? Dios es un Dios de milagros Había una muchacha Que estaba en coma Y de repente Ella se entera De que se está muriendo Cuando te enteraste ¿Qué hiciste? Empecé a orar Por ella Oraste Y al otro día Cuando tú llamas a tu hermana ¿Qué fue lo que te dijo? Me dice Hermana me dijo Al rato que tú estabas orando Ella abrió los ojos Y a la fecha está bien Gracias ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dale un fuerte aplauso! ¡Dale un fuerte aplauso! ¿Qué problema tenías? Pues me pusieron cargos por no traer identificaciones Te pusieron cargos por no traer identificaciones Y entonces tenías una corte En esa corte, el día que fui a la corte, resulta que no había ningún cargo Y resulta que no había ningún cargo Gloria que vive y reina por los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos Gracias por ver el video